creo que pero ay no y me metí donde no era jaja creo que esta no era la salida por acá ay no acá hay uy qué chévere hay duchas hay en fin podemos entrar acá al baño pero por donde la salida creo que era por acá esta pelea está muy reñida aunque la verdad es muy complicado pelear en primera persona vamos vamos ya casi estamos a la mitad ahora tú dónde saliste maldito usuario vamos no sólo quedan poquitos golpes vamos vamos tú pues listo el primero yo sé que sí vamos con el user pinche usuario vamos a usar yo sé que lo va a ganar ay que llorón se echó al piso que llorón mira maldito usuario que llorón pero bueno mientras que éste se recupera damas y caballeros bienvenidos a un nuevo vídeo en el capítulo del día de hoy vamos a ver algo bien interesante ya se los había prometido pero vemos que córrala dentro ya les cuento bueno como lo pueden ver estamos observando aquí a rayito que es un gran boxeador está entrenando desde hace unos días mira mira está entrenando sus pvp y aquí le estamos ayudando con cualquier cosa que necesite entonces somos como sus entrenadores personales wey a pero qué fastidio estos usuarios para sí mira qué fastidio este loco vamos a matar parecen de mentes escapados de un de un sanatorio mental mira te fuiste para ver no ahora tú también quieres wey a que llorón pues ahora nos trasladamos a un mejor lugar para que no nos molesten ahí acá mira mira más tranquilo acá podemos boxear más chido más chévere y ahora llegó mi turno sí por fin vamos a ver entrale wey vamos vamos ustedes qué opinan quién va a ganar el hoyo el hoyo es muy bueno vamos vamos entrenado con mucha gente duro duro wey vamos vamos mira esto bien uno de los secretos la verdad todo el mundo dice que pelear en primera persona es muy bueno pero yo pienso que en tercera persona pelea uno mejor así que el siguiente cuántas wey vente mira mira vente wey vamos qué perro es que llorón se volvió corriendo si vieron no manches y alínea de meta por favor y trajo un carro muy bonito wey eso está chévere contra quien que sea 4x4 uno que tenga 4x4 es que les estaba diciendo Juan pero creo que no está en el canal entonces si quieres me lo aviento o no sé cómo quieran ustedes si estoy pero se me salió el juego ahorita dentro ah está bueno entonces mira vamos acá Iván y Roy vale si Roy tiene tracción 4x4 no pongan nitro Roy tienes 4x4 eh si tengo 4x4 listo entonces la convivencia ahí en la línea a ver a ver falta de competir este vato que se llama Han bueno esa cosa que tiene el auto rojo si 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 Iván ah bueno hagamos esta carrera y ahorita compite Han el competidor que se haga detrás de él que si él tiene 4x4 entonces los dos están listos coloquen las luces rojas cuando yo me desmaye arrancan listos Iván no está en serio weón eh tenía que decirle por chat no pero él si nos estaba escuchando ahorita brother bueno igual ya que nada continuemos ahí hay Roy un poquito más adelante Roy un poquito más adelante ahí hay luz roja a ver Han un poquito más adelante luz roja a ver tú Han digo Roy más adelante más adelante Roy más adelante ahí clink listos en 3, 2, 1 esto se fue yo había entendido que Tommy o algo así se había ido de la línea de meta para checar quién ganaba no pues no sé pero el que esté allá que nos diga por favor quién ganó ah sí Tommy está ya está diciendo que Han ganó muy bien Han te felicitamos ahora hagamos una cosa los que perdieron en la ronda anterior que se hagan acá para que compitan listo a ver que a ver si el sorgo de Iván me escucha pero va a dar este ¿quiénes habían perdido? creo que Tommy había perdido contra mí perdió a Tommy quiere venir conmigo después de Boss y a verlo ahora sí vamos a ver quién se gana la caja de chicles somos como los hermanitos de la situación el Boss y el Boss bueno listo entonces el mío tiene 4x4 entonces no va a usar ni otro ni tú tampoco ¿vale? cuando yo te diga enciende la luz roja a ver en 3 bueno no mentira es quien se desmaya adelante un medio que te voy a pisar cuando vaya saliendo va a haber polémica yo creo que esa carrera va a estar discutida porque yo arranqué cuando el primero se desmayó adelantado yo aparecí, bueno en mi celular te digo aparecí que yo salí adelantado ¿y por qué te gustaste hasta allá? pero ¿quién ganó? ¿gané yo o ganaste tú? en el mío apareció que gané yo bueno por lo que vi ganó el de la izquierda bueno Tommy si llevas integral al igual que yo entonces no tenemos derecho a bojar a Nitro somos traición trasera y delantera y es solo un toque y lo que tienen las dos cosas no usan Nitro no los que tienen 4x4 no usamos Nitro solo los que tienen tracción delantera o trasera uff se verá línea de partida bueno muchachos aparte en los coches quien quiere ser el retador de la noche esto va a ir primero con una sesión de prácticas y luego iremos con las eliminatorias pues yo iría ya que Tommy y yo estamos aquí parqueados ¿por qué no somos los dos iniciales? yo tengo 4x4 yo no voy a usar Nitro eso es lo que cuando tu compres motor abajo dice AWD exacto esa misma nosotros no usamos Nitro solo los que tienen tracción delantera o trasera para ayudarles en la salida listo Edgar tu da la salida bueno la meta es al final no hay que girar ya ustedes lo saben al caer sale listo ganador 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 ¿me adelanté? no salí bien ¿verdad? eh no creo que vi eso que no cae completamente y no saliste por eso eh no me da pena el personaje comienza a caer de ahí sale todo bien 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 listo ahora los siguientes ¿quiénes son los otros? bueno yo voy a ir en esta y quien quiere venir cómprame si quieren yo doy la salida muchachos esperen yo me acomodo ahí y por qué debería haber quemado caucho con la trasera ¿no? si también se ven el movimiento de las llantas así que no se puede usarlo bueno dale entonces sin Nitro los dos sin Nitro ¿verdad? cuando yo caiga en 3 2 casi me pisa la cabeza ah como la ven muchachos increíble la carrera que se está formando hay coches muy bonitos parce este de acá está muy bonito miren ahí está en Instagram para que lo sigan está muy muy bacano uno debería ir al final a ver quién ganó porque capaz que uno puede mentir y otro no sé qué chulo es este carro que está aquí rosado con negro y blanco es para mí en el sitio de carrera ¿quién va contra mí? ¿quién ganó Edgar Iván? sí bueno y quién va a competir Tofi va a competir contra Edgar digo contra Goz en esta vaina no mames ¿en serio? buen auto qué buen auto eh vaya carrera tan personalizado dale 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 ¿qué tracción es la tuya? yo voy a usar este yo no voy a usar Nitro la mía es 4x4 4x4 entonces ninguno de los dos usa Nitro a ver cuando yo caiga ¿están listos? en 3 2 muchachos no voy a poder acabar esta porque digamos que intentando buscar una versión que no me sacara instale otra 3 días después quédate nada más vente por acá mira por acá donde estás visible en la puerta tírate y tírate aquí más o menos aquí así tírate nada más a la verga ay Dios mío dejemos de hablar por el otro canal que ya me lo pelan bueno como raro el boss ya se cansó de las cosas tan infantiles que están haciendo así que si no van a colaborar me voy a cambiar de canal ¿listo? yo voy contigo y no estoy matando yo sé que estoy en el real que se llama y yo no sé que estoy disparando es un vato que se llama bromas que se llama Rua Seif ¿sí sabes cómo? ¿en qué server están? que se me salió estamos en Rua Rua Seif de Free Room de armas bueno los que me están escuchando supongo que son los más veteranos la policía ¿están listos? ¿are you ready? es que la culpa es ese tal bromas que sepa Dios quien es y que ni siquiera habla después de todo y Julio que no está haciendo nada malo pero enciende el chat de voz y no habla muchachos todos escuchamos la música del juego así que no queremos volver a escuchar ¿ok? ¿ok? si güey por eso les digo que bajen el volumen de la música o sea me gusta la música porque es épica pero no en este momento no la necesitamos así que nada bájenle al volumen y bienvenidos en el video del día de hoy me lo van a tener ah no calentemos motores la 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 bueno ya el rey ya va a tener la puerta quédate ahí tú tranquilo haz lo que diga Edgar y lo que diga Ghost ¿listos? uff hoy tenemos una producción bastante grande así que damas y caballeros bienvenidos a un nuevo video en el capítulo del día de hoy vamos a ver lo que quería grabar que ya se hace tiempo ah que fastidio damas y caballeros bienvenidos a un nuevo video en el capítulo del día de hoy vamos a ver algo bastante épico algo que jamás habíamos visto en Madaud estamos planeando la primera negociación de este juego así que quédense hasta el final del video y van a ver algo bastante entretenido así que que corra la intro y bienvenidos eh 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 por fin casi que no creo que el goce se desconectó porque estaba acá ay que linda sorpresa no me esperaba miren y este güey sigue acá como órale que le hiciste a tu rehén vato miren dice mi mujer que goce estaba acá y se fue se desconectó aquí estás hablando con un actor profesional pon ala no me disparen con una te mereces un Oscar güey eres un muy buen actor mi mujer quiere bailar encima de él creo que lo quieren hacer a los tipos GTA replay si así tal cual pero entonces necesitamos que ayuden uy no pero con mi mujer acá no me puedo no me puedo concentrar está muy bonita bueno muchachos ¿dónde está la policía? hagan afuera como me van a rescatar maten a Edgar y después vengan a recogerme por favor estoy agonizando tranquilo tú saldrás vivo solo se lo decido yo de otro modo por si moriera ok por favor tengo familia por favor si quieres te entrego todo de mi uy ¿pa' dónde va a hacer eso en ámbulo o qué corte que pendejo este mira y ¿cómo vamos a hacer cuando en caso de que alguien le salga una publicidad actuamos normal igual y tipo así se quedó está haciendo algo y ya comienza a atacar ¿no? si por lo general nosotros decimos como estoy comiéndome una empanada o es que no sé algo así me fui a comer una empanada o me fui a beber una soda algo así bueno vamos a continuar la negociación que estaba muy bien que se hizo nuestro rehén pobrecito se fue al más allá regresé carnal me fui perro regresé ya salgaste de mi lugar aquí está salgaste aquí está salgaste perfecto vente junior para afuera que buen actor eres bueno siguiente en 3 2 1 acción bueno muchachos estén preparados por si este vato quiere salir venga venga para acá venga hablemos más acá venga por si este vato quiere salir huyendo entonces preparen las patrullas tengan todo listo bloqueen si pueden si pueden bloqueen esta calle y lo vamos a hacer no sé tengan todo listo muchachos vamos a negociar con este vato a ver que quieran oye tú cómo estás todo bien buenas tardes oficial ya lo conozco he escuchado mucho de usted no sé si me si decirte que es un gusto conocerte o no pero bueno las circunstancias nos trajeron a este punto y ahora quiero saber qué es lo que estás haciendo aquí brother por qué nos estás arruinando la cena qué es lo que estás haciendo güey estás loco no solo estoy manejando bicicleta hermano nada mentira es que necesito dinero estoy desesperado no tengo nada muy bien pues hay otras formas pero bueno es valio y luego había mucho dinero ahí adentro digamos que solo saco unos diez mil dólares pero sé cómo son ustedes y no me van a dejar así que por eso tengo este rehen aquí y si no cumplen mis peticiones morirá no tranquilo tranquilo ante todo la vida de nuestros usuarios de nuestros de nuestros players así que pues dinos tus peticiones brother como ves estás totalmente rodeado hay policía por todo lado así que no sé si tú quieres podemos que se hizo no una bosa comercial y me mataron a la verga podemos continuar la negociación sin el rehen si tú quieres y para que esto no sea tan largo vamos a negociar por el botín nos das mira somos como 2 4 6 somos como 7 policías entonces tú verás si nos das el 50% del botín y te dejamos ir hagamos un trato quiero que los agentes especiales el 2DM y Junior se alejen quiero que solo entre militar porque ya los conozco sé que son muy astutos solo quiero que entre y solo 5 segundos para huir créanme no me van a tapar solo necesitas 5 segundos pero nos vas a dar el 50% ¿verdad? el 50% sí seguirá siendo mío mejor dicho el 100% sigue siendo mío no voy a dar este dinero a nadie es para no te podemos dar huida limpia si no da el 50% exacto así es güey si necesitas porque como ves estás totalmente rodeado tienes que darnos algo de dinero para salir de ahí por lo menos el 50% porque necesitamos alimentar a muchas familias bueno hagamos un trato soy un hombre de negros solo quiero que militar entre y que todos ustedes salen está bien entonces vamos a hacer una cosa vamos a pararnos aquí detrás del coche de militar de este auto de policía y que entre militar ¿vale? sígueme quedate aquí voy a buscar el dinero ¿qué? muchachos rápido a las patrullas vamos y mi patrulla está destruida este güey se nos escapó amor tu coche ven 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 ¿dónde está? ah ¿lo puedes seguir? amor abre 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 el candado vamos muchachos tenemos que perseguir a este güey corran corran se nos escapa hacia la derecha amor hacia la otra derecha sí salte sube aquí en esta patrulla vos deme vamos amor súbete acá ven sí sí dale písale cuidado vamos písale písale junior te encargo a la patrona se formó un desmadre güey tenemos que localizar a Edgar por favor todas las patrullas todas las unidades localíquen a Edgar y me envían el informe que pasó un agente encubierto estaba filtrando ya sabía va por home está por la casa va por el home así que todos atentas pilas qué pasó Roy lo perdiste nos volcamos va por el garage 2 nosotros estamos en la zona eléctrica vamos a ver si lo podemos emboscar no este área es muy buena no morí dos patrullas dos patrullas dos patrullas cuatro patrullas y en total agarra en la esquina por atrás por adelante por todos lados así es más fácil localizar este güey tiene que tener unos 50 años de prisión cometió un atentado y mató un policía de la guardia civil así es güey la bomba no me lo esperaba y es que es muy buen piloto este vato corre mucho en dónde va amor quién se le va a echar unas partitas vea ah quién se le va a mire 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 está fácil y está divertido grrrrrr grrrrrrr... ¡ Legion获ili check słys! y está muy bien Sorry y está bien y está escribiendo y estoy needy no te Wedi vay yo Agustin Yo sé cómo pasó, hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del party, afuera de la calle se escucha mi voz Llegué a la ciudad y me recibe como si fuera el boss Que hasta un día me ha pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del party, afuera de la calle se escucha mi voz Baje de show a las doce y llegué a Argentina a las seis Un vino más medio amendo y dos para matar la sed Fumo una coach del espacio y casi que me peso los pies Aprovechame ahora donde estoy, no sé a dónde voy después Ya no sé lo que va a ser de mi vida No sueles gustarme o hablar mentiras Solo estoy cumpliendo la profecía Cuando hay cosas que pasaron la profecía Dime o no, I got my back with Russian cream Sonendo mic, rompiendo el trío Logro me dicen que tengo que parar a little bit A little bit, a little bit, a little bit Yo no le dejo ni a little bit Famosa el tiro, romper dinero, dólares en un giro Roma y a mi bitch Rompano a mi pana y la mitad me lo regalan Haciendo acá en la portada y parece que en los pies tengo alas No volé el fin de semana, estaba con mi cama y no salí a la cama No entendí el celular, porque la reunión es el lazo de la fama Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Cada uno me ha pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del bar y afuera en la calle se escucha mi voz Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Cada uno me ha pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del bar y afuera en la calle se escucha mi voz Baje de show a las 12, llegué a Argentina a las 6 Combinos malos de Mendoza para matar la fe Fumo en el coste del espacio que hace que me pesen los pies Aprovechame ahora donde estoy por no ser donde muere una más El babánto del bar y afuera en la calle se escucha mi voz Combinos que te beso Tendré de absolument la misma Cuidado del bar y afuera en la calle se escucha mi voz Cámoso que te empez으면 el chute Quidado en mi voz Quidado en mi voz Empatro, todo el día Quidado en mi voz Cuidado en los baños Quidado en mi voz Gracias.